Muy buenos días, tardes o noches, sed bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de MerryStation. Hoy tenemos entre nosotros Gears of War 4, el nuevo capítulo de una de las franquicias por excelencia de Microsoft, una de esas afiladas puntas de flecha que conforma, junto a las sagas Halo y Forza, el tridente de juegos exclusivos más importante de la empresa de Redmond. En este nuevo capítulo, la IP ha caído en manos de The Coalition, uno de los más recientes y flamantes estudios de Microsoft, que ya se encargó el año pasado de la remasterización del primer título de la saga, esa Ultimate Edition, un trabajo con sus propias luces y sombras que sirvió como una primera toma de contacto, positiva en gran medida, del estudio con la marca. Se trata del segundo cambio de manos de la franquicia, Trust Judgment, de People Can Fly. Esta última internada de extraños en el universo de Gears se saldó con un juego con mucha personalidad y estilo, sí, no cabe duda, con un título no exento de calidad y mecánicas curiosas, que sin embargo se alejaba demasiado de la esencia de los originales. Misiones más cortas y vertiginosas, con desafíos y retos que nos incitaban a ir más rápido y hacer uso de todo tipo de habilidades, de todo el armamento y las opciones jugables del título. Para todos aquellos temerosos de un nuevo capítulo similar, decir que podéis respirar tranquilos. Tras probar dos de los cinco actos que, como siempre, componen la campaña principal, Gears 4 vuelve a las mecánicas de la trilogía base, a un juego más difícil y pausado, basado en las coberturas, en flanquear a los enemigos y en, más que en adaptarse a nada, en adaptar las opciones jugables a nuestro estilo, sea este más o menos eficaz, de estilo aquello que conocemos por Gears con mucha más pureza que la anterior. Desde luego, en ese aspecto, no hay dudas, la propuesta base a vuel. La historia se sitúa 25 años después de los acontecimientos narrados en el final de Gears of War 3, y todos los eventos de ella se sucederán, sin flashbacks ni saltos temporales, en el transcurrir de un día en la vida de nuestro protagonista. Ahora bien, no es cualquier día, y tampoco es cualquier protagonista. Hablamos de JD, hijo de nuestro querido Marcus Fenix, y el día en cuestión es en el que la humanidad deberá hacer frente a una nueva amenaza, The Swarm, también conocida como el Enjambre. La COG, la coalición de gobiernos ordenados, tiene nueva líder, Jin, quien en su afán de evitar la muerte y puesta en peligro de más personas, así como de permitir sanar a su planeta, el ya conocido será, ha creado un ejército de robots controlados de forma remota, uno de los nuevos enemigos a los que tendremos que hacer frente. Y es que sigue habiendo gente que quiere vivir al margen de la coalición, los llamados outsiders, lejanos a la ideología y propuesta de vida de Jin y sus seguidores. Tras una serie de extrañas desapariciones, la COG culpará de ellas a los outsiders, y estos harán lo propio con la coalición, lo que desembocará en un enfrentamiento armado entre ambas partes, del que por supuesto formaremos parte. Sin embargo, los responsables de las mismas son las criaturas del Enjambre, que harán las veces de nuevos Locus, y a los que pronto empezaremos a conocer y combatir. Ese es, a grandes rasgos, el argumento de las campañas, que narra el devenir del equipo de JD, formado por, más allá de él, Kate Diaz y Delmond Walker, apodado D. Como es costumbre, no seremos solo tres personas durante la campaña, sino cuatro, siendo el cuarto componente de nuestro escuadrón, un desfile de entradas y salidas de nuevos rostros y viejos conocidos, entre los que estará, como no, Marcus. Prácticamente cualquier nombre de los primeros que se os estarán viniendo a la cabeza estarán en el regreso de la saga. Sin dejar de ser una excusa, a veces simple y ramplona, para la acción, se ha puesto mucho mimo y cuidado en lograr una historia a la altura, que evite momentos lacrimógenos fallidos, como el pasado, y que no lleve al usuario a descubrir el lore de la saga en foros e internet para terminar de enterarse de algo, como pasó en los primeros. Si bien se nos antoja previsible y llena de tópicos, materializados la gran mayoría en la figura de JD, Kate y Dell nos han parecido personajes muy curiosos, especialmente Kate, con sus propias tramas, que demuestran no ser veros clones rejuvenecidos de Sam y Cole. En todo caso, solo será la piedra de toque de una historia mayor, ya que se nos ha confirmado que contará con un final abierto y, le vaya como le vaya, no será el último Gears de The Coalition. Volviendo al apartado jugable, estos enemigos de los que hablábamos presentan la principal novedad del juego en este aspecto. Los robots, manantial del que proliferan la práctica totalidad de nuevas armas del título, habrá hasta 10 inéditas, son de movimientos mecánicos, no demasiado brillantes en comportamiento, y no nos han terminado de convencer. Su diseño nos recordó, a aquellos cinéferos, a Chappie, la película de los robot lover Neil Blomkamp, y para aquellos más jugones, a una versión con armadura ligera de Bastión, de Overwatch, o de los bots manejados por la inteligencia artificial de Titanfall. Uno no siente estar jugando a Gears cuando se enfrenta a ellos. Luchar con un helicóptero como jefe final no colma nuestras expectativas, ni en el modo historia, ni en una voz wave del modo horda. Nos recuerda a los tanques demoníacos de Devil May Cry 2, que, por muchas venas y sangre que tuvieron encima, no dejaban de ser meros tanques, ajenos a la ambientación y temática esperada. Uno espera algo más orgánico, y se encuentra con los gruaps de Call of Duty, sustituyendo a los aclamados Ticker. El enjambre, por su parte, todo lo contrario. Combatirlo es divertido, y tiene un sabor añejo, que no deja de ser normal, teniendo en cuenta que, prácticamente, son clones de los Locus, salen del suelo, de agujeros que debemos cerrar a base de granadas, y se comportan como ellos, de forma mucho más dinámica e inteligente. Eso sí, como decíamos, no inventan nada nuevo, y vienen a sustituir a unos enemigos que se habían ganado el favor de todos y que contaban con un elenco más grande y completo. Los infames, por ejemplo, han sido sustituidos por versiones de los Grimm de Resistance, siendo el enemigo más débil, rápido y molesto a la par que no ofensivo, y muchos de los viejos conocidos tienen análogos de inspiración que nos suena. En el nuevo repertorio de armas podremos encontrar una nueva gancopeta, que competirá con la de Gears of War 3 en polémicas y quejas. Con cuatro disparos en vez de uno, se antoja casi más útil que la NASA en los combates contra la CPU, y no podemos ni imaginar el vendaval que se avecina en el modo multijugador. Por lo demás, one suit sin mirilla, solo para los más hábiles, granadas eléctricas y proyectores de sierras a los Ratchet & Clank, ineficaces y más llamativos que otra cosa. Todo para conformar un plantel que hay que probar y descubrir con calma cuán acertado es. La gran estrella jugable es el movimiento que nos permite sacar de las coberturas a los enemigos y finalizar con su vida con nuestro cuchillo, una mecánica sencilla que se realiza vía Quick Timement y que propone tres alternativas. O bien saltar, dar una patada al rival, al otro lado de la cobertura, montarlo, una vez bloqueado, o bien agarrarlo, traerlo a nuestro lado de la cobertura y acabar con su vida. Por supuesto, también podremos bloquear o defender el ataque cuando nos lo intenta realizar un enemigo. Aunque se utilizará con muchísima frecuencia y se agradece para evitar situaciones ridículas en verosímiles, dos personas, una al lado de la otra, solo separadas por unos centímetros de cobertura que les impide dañarse, no deja de saber a poco lo que no le da el respecto. En lo gráfico, no vamos a negarla mayor. El juego no nos ha sorprendido. Lo hemos visto en todo tipo de sistemas y versiones, en PC y Xbox One, con el flamante y tan de moda, HDR y sin él, en televisores con soporte para 4K, con su resolución rescalada y en monitores destinados a sus nativos 1080p. En cualquier caso, no impresiona, no es puntero que nadie espere un juego que sea referente en este campo porque no lo es. La versión que probamos se nos aseguró que era la definitiva, así que poco margen de mejora, vía actualizaciones, les queda. Ojo, no es mal título y no es un apartado en el que flaquee, ni mucho menos, pero siendo uno de los pilares en los que se sustentó parte del éxito de la saga, sabe a poco. Al fin y al cabo, el primero nos hizo darnos cuenta de lo que significaba cambiar de generación, de lo que tenían entre manos aquellos poseedores de una Xbox 360, y abrió el camino y el interés a un proceso de vertiginoso avance tecnológico. El último, por su parte, se alza orgulloso como uno de los títulos que exprimió al máximo la consola, uno de los grandes referentes de la generación pasada, con apartados que rayaban la locura en cuidado y detallismo. Los modelados siguen siendo del más alto nivel, y los escenarios son más interactivos, con más elementos destruibles y efectos. Explosiones, barriles que salen volando y golpean a los enemigos… Y las tormentas de cera, mezcla de tornado y erupción volcánica, tienen su punto, pero no terminan de subsanar unas animaciones en muchos casos recicladas, así como unos entornos y ambientaciones donde algunas texturas se antujan reguleras, con una fauna del planeta simplemente arcaica. Eso sí, por suerte, esta vez las secuencias, donde sí que entra por los ojos, no estarán comprimidas como en el 3 y sacan a relucir todo su potencial. Dejando a un lado lo gráfico, si por algo destacan los técnicos por la parte sonora, esta vez se tira de orquesta y de compositor de renombre, el mismo a cargo de las melodías de Juego de Tronos. Una auténtica delicia que potencia los sonidos, ya aprendidos de forma mecánica por todos, y ofrece un nuevo acompañamiento que reclama nuestra atención por la luz que emana. Gears of War 4 saldrá el próximo 11 de octubre en Xbox One y PC, y aún quedan muchas dudas sobre su campaña, que, aunque regresando a la jugabilidad original, no parece terminar de poder seguir el ritmo gráfico de los principales baluartes del sector, ni igualar lo ofrecido por los primeros en enemigos, ambientación y sensaciones. Muy pronto Emery Station llegará la hora de la verdad y podréis conocer nuestras opiniones finales respecto al juego y su campaña.